Un objeto, muchos usos. Para empezar el juego, pedimos a los alumnos que se organicen en grupos. Cada uno de los grupos debe colocarse formando un corro. A continuación, el docente entrega un objeto a cada uno de los grupos. Cada alumno, por orden, debe dar un uso al objeto a través de la mímica. Mientras, el resto del grupo trata de adivinar a qué se refiere. Cuando alguno de los estudiantes acierta, pasa el turno y con él el objeto al alumno de la derecha. Que representa un nuevo uso. El juego continúa hasta que a uno de los alumnos no se le ocurre qué uso dar al objeto. Después se intercambian los objetos entre los diferentes grupos y el juego vuelve a empezar. Para mejorar el aprendizaje de tus alumnos, Para mejorar el aprendizaje de tus alumnos, juega con ellos en el aula. Un consejo de leer.es